Esto es una producción de subterráneos.com.mx Básicamente, ¿qué es para mí? Familia. Para mí es un ejemplo. Fui que hace rolas sin nunca caer en el gusto de los demás y porque aún nos le digan que es tragar un producto de un interroquero él simplemente hace rolas y nos late. Y para nosotros eso es rock and roll, aguantar vara y no claudicar. Para mí es uno de los grandes, grandes compositores que tiene el país. Y al principio siempre tuvo este lado como de timidez, sobre todo al mostrarse en el público, pero sin embargo hizo todas estas grandes canciones.